Acercate a Monísima, queda en la calle 25 de Mayo 346. Te cuento que puedes comprar en 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés. Y además con tu compra de 4 mil pesos o más, puedes llevarte un vino de regalo para tu papá. En este clip te presentamos algo de la colección Otoño-Invierno de Monísima. Count the stones at your feet now, dig your toes in the sand, can you feel the beat of your heart as it's so loud? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!